La astróloga más popular del país Es lunes y la astróloga más popular del país, la cubana Moni Vidente lo sabe, pues reveló el futuro de los 12 astros con sus tradicionales horóscopos semanales. En esta ocasión Moni Vidente explicó los números de la suerte para cada signo, por lo que recomendó utilizarlos en los juegos de azar. Haría semana llena de mucho trabajo, recuerda que necesitas organizar mejor tus tiempos para lograr tus objetivos antes de que termine el mes. Vienen días para estar pleno en tu vida amorosa, a los solteros les viene un amor fugaz y apasionado, pues tu signo lo domina el aspecto sexual. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 00, 32 y 19, ese día será mágico para tu signo, así que trata de cerrar negocios o buscar un trabajo nuevo. Piensas mucho en lo que no fue con una expareja y eso te quita energía, así que deja ir esos recuerdos y enfócate en tu vida actual. Ya no confíes tanto en cualquier persona, platicas solo lo necesario. Tauro después de tanto tiempo, por fin resuelves asuntos legales o escolares. Ya no pelees tanto con tus compañeros de trabajo ni caigas en provocaciones, evita que te afecte lo que digan otros, recuerda que la razón siempre será tu mejor aliado. Te busca una expareja para reclamarte asuntos pendientes, trata de relajarte, en el mejor de los casos, hablarlo y darle vuelta a la página, pues no vale la pena seguir en el pasado. Tendrás un golpe de suerte con los números 88, 32 y 15, y tu mejor día será el 16 de julio, en esta fecha las energías positivas estarán más fuertes, así que te recomiendo ponerte algo de plata como una cadena para que la buena fortuna te dure más tiempo. Géminis vivirás una semana muy complicada al tener muchas preocupaciones sobre tu vida personal, recuerda que tu signo es el gemelo y eso te hace tomar decisiones que no son las más adecuadas. Recibes una oferta de trabajo muy interesante, te recomiendo que la estudies, pues te irá de lo mejor. Cuídate de problemas de garganta, recuerda que son tu punto débil. Ya no discutas tanto con tu pareja, si ya no hay amor, es mejor darse un tiempo para evitar dolorosos momentos. A solteros les llegará un amor del signo Libra o Capricornio. Recibes un premio en la lotería con los números 06, 44 y 32, trata de jugarlo el 18 de julio para que te vaya de maravilla. Cáncer estarás muy comprometido en tu trabajo a lo largo de esta semana, pues estarás con toda la actitud de sacar adelante nuevos proyectos. Recuerda que casi siempre tu signo es coordinador o jefe de área y eso te hace ser más responsable en todos los sentidos. Ejócate más en tu familia y frecuéntala. Recuerda que siempre se necesita el abrazo de un hermano para sentirse mejor cuando las cosas no estén bien. Protégete de las envidias. Te recomiendo usar un listón de color rojo con tres nudos y colocarlo en tu tobillo derecho, déjatelo hasta que se caiga solo. A los cáncer que están casados les vendrá un embarazo que les dará mucha felicidad. Tu mejor día es el 17 de julio y tus números de la suerte son 05, 23 y 18. Leo enfócate en hacer los cambios necesarios dentro de tu vida personal para que te sientas de lo mejor. Recuerda que las personas del signo de Leo siempre necesitan tener un patrimonio en la vida. Ya no esperes lo que no llegará. Si tu pareja no se compromete contigo, es mejor darte un tiempo y conocer personas que sí tengan más compatibilidad en tu vida. Recuerda que tu signo es fuego y eso te vuelve intenso en todo lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte el 18 de julio con los números 04, 33 y 28. Te recomiendo que uses el color blanco para que atraigas más la suerte a tu vida. Ya no lo dudes. Busca otro empleo en el que valoren más tu desempeño y donde se te presenten más oportunidades de crecimiento. Virgo Semana para ponerte al corriente con todos tus pagos. Recuerda que necesitas administrarte más para que te rinda por más tiempo el dinero y puedes ahorrar. Ya no estés tan pensativo sobre tu vida amorosa. Trata de dejarte querer y seguir con tu pareja. Considera que tu signo suele autosabotearse para no ser feliz. Te llega un dinero por un premio de lotería con los números 05, 66 y 24. Trata de jugarlos el 17 de julio, el cual será de mucha suerte en todo lo que realices. Un amor del pasado te busca nuevamente para volver. Recuerda que si no fue, no será. Así que trata de avanzar y cerrar ese ciclo en tu vida. Libra Analiza seriamente un cambio de trabajo porque necesitas darle más fuerza a tus proyectos. Este 16 de julio tomas las riendas de tu vida laboral y empiezas a cosechar triunfos. Ya no estés preocupado por tu relación. Ten calma, que el amor siempre llega. Eres muy conquistador y siempre estás rodeado de amores nuevos. Pero debes analizar con quién deseas formar un hogar, para que después no te arrepientas. Ya no trates de arreglar la vida de todo mundo. Recuerda que es mejor mantenerse al margen de las situaciones personales de los demás para que no te contamines con su energía. Tendrás un golpe de suerte el 18 de julio con los números 22, 10 u 87. Recuerda vestirte de colores fuertes para que esa energía positiva crezca más. Escorpión son tiempos de madurar y definir qué quieres para tu futuro, así que no lo pienses tanto y toma acciones positivas para cambiar tu presente. Semana de mucho trabajo atrasada y de enojos con tus superiores. Trata de relajarte y no tomes las cosas de manera personal, pues al final del día están en la misma empresa. Duerme más y deja a un lado tu celular. Recuerda que tu signo necesita descansar para recuperar energías más rápidamente. Ya no seas tan terco. A veces hay que dejar ir las cosas para que encuentres lo que realmente deseas. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de julio con los números 34, 29 y 08. Sagitario no te gusta que te manden o te digan qué hacer, pero ya es tiempo de aceptar opiniones de tus padres o personas cercanas que te quieren. Recuerda que solo quieren lo mejor para ti. Estás enamorando de alguien más. Trata de poner en claro tu situación sentimental y no engañar a nadie. No hagas el daño que no quisieras que te hicieran. Tu mejor día será el 17 de julio y tendrás la suerte en juegos de azar o tramites un crédito. Enciende una vela para seguir con la abundancia en cuestiones de dinero. Tus números de la suerte serán 54, 60 o 01. Trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Capricornio esta será una semana clave para ti, pues tendrás mucho trabajo. Administra más tu tiempo para no verte tan presionado. Ya no pelees tanto con tu pareja. Procura comprender que no todos son tan inteligentes como tú y aprende a ponerte en los zapatos de los demás. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 00, 30 y 97. Combínalos con tu día de nacimiento para atraerla más. En el amor seguirás de conquistador con todos los signos. Recuerda que tu carisma hace que todos caigan rendidos hacia ti. También debes entender que ya no debes poner tanto interés en alguien que no lo merece, sobre todo en lo amoroso. Acuario tendrás suerte en lo que resta de este mes. Solo trata de cuidarte de las envidias o malas energías de personas que están en tu trabajo. Recuerda que tienes una luz muy fuerte y eso atrae envidias. Carga un limón verde en tu bolsa y tráelo toda la semana para protegerte. También puedes usar algo de plata para que las malas energías se vayan de tu ser. Tu mejor día será el 17 de julio y podrás hacer los cambios necesarios para estar mejor en tu economía o buscar un trabajo nuevo. Trata de quedar en paz con tus exparejas para que no te cargues de energías que no son tuyas. Tus números de la suerte son 03, 28 y 77. Pisces evita negarte a nuevos proyectos laborales por más pequeños que sean. Toma en cuenta que tú los haces grandes, por lo que debes aceptar todo para que te vaya bien. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te hace pensar en lo que hiciste mal en tu vida. No tiene nada de malo reflexionar, pero siempre será mejor ir hacia adelante. Te estarán rondando los chismes, así que ponte una cadena de plata para que te sirva de protección ante todas esas malas energías. Tendrás un golpe de suerte el 17 de julio con los números 09, 88 y 21. Recuerda aplicar la frase a veces se gana perdiendo. Con información de Money Vidente y Publimetro foto obtenida por Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Ewa y Facebook Comments.